Bueno, vamos a revisar el trabajo de la Convención Constitucional porque la senadora Jimena Rincón criticó una iniciativa que pretende reemplazar al Senado e incluso la calificó como dijo que una generación no puede arrogarse la potestad de refundar la República. ¿Cuáles son las reacciones que esto ha generado al interior de la Convención? Nos cuenta Josefina de la Fuente. ¿Cómo estás, Josefina? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. No le cayó para nada de bien al Senado esta idea que propusieron convencionales de centro y centro izquierda y de izquierda aquí en la Convención Constitucional respecto a la eliminación del Senado y su reemplazo por un Consejo Territorial. Además, el establecimiento de un Congreso Plurinacional que sería el protagonista de la tramitación legislativa. Las leyes entrarían y saldrían del Congreso Plurinacional y este Consejo Territorial que reemplazaría al Senado tendría atribución legislativa sobre materias mucho más acotadas. La presidenta del Senado, como tú lo decías, Karina Jimena Rincón, demócrata cristiana, dio una declaración que ha generado molestia aquí en la Convención Constitucional. Dijo, una generación no puede arrogarse la potestad de refundar la República. Antes de que pasemos a escuchar qué fue lo que le respondieron aquí del ex Congreso, pasemos a escuchar otras críticas también que han enmanado de otros partidos políticos, como por ejemplo la Unión Demócrata Independiente, la voz de Iván Moreira. Pasemos a escuchar esas declaraciones y comentamos. Me parece verdaderamente que esto es un atentado contra una institución democrática como es el Senado. Nos quieren robar nuestros ocho años por los cuales fuimos elegidos por la ciudadanía con más votos que los constituyentes. Lo que hace hoy día la Convención Constituyente es destruir al país, de no escuchar, de constituirse en un poder que lo único que hace es destruir a nuestro país. Y aquí desde el ex Congreso Nacional han respondido a las críticas de los senadores, en particular lo hizo el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, que él se preguntó si es que no discutimos respecto al nuevo sistema político ahora que se está haciendo un proceso constituyente. Entonces, ¿cuándo sería la oportunidad? Además, el convencional del Partido Comunista, Marcos Barrasa, fue bien duro diciendo que faltaba autocrítica por parte del Senado respecto de su comportamiento obstruccionista según su punto de vista de algunos proyectos de ley que son muy importantes para la ciudadanía y que no han podido avanzar. También respondió el convencional del Frente Amplio, Fernando Atre, así que pasemos a escuchar todas esas declaraciones. Me gustaría precisar que en el mundo existen múltiples ejemplos de países unicamerales que funcionan bien. Tenemos Portugal, Grecia, Nueva Zelanda, Ecuador. También tenemos ejemplos de países bicamerales. Y yo me pregunto, si no es en un proceso constituyente, ¿cuándo nos vamos a dar el tiempo de discutir estas cosas? Entonces, a mí la verdad me parece muy válido, muy bueno, que estemos dando estas discusiones de manera democrática y me parece también muy bueno que la senadora manifieste su posición personal sobre esta materia también. Entonces, con refundar la República, ella, asumo, da a entender o quiere transmitir algún grado de radicalidad de las transformaciones que contendrá la nueva Constitución que a ella no le parece. Entonces, yo sugeriría que en vez de usar esa metáfora que dificulta la comunicación, reemplazara la metáfora, por una especificación del tipo de transformación profunda que a ella no le parece.